Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hecho conforme a su Hijo. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Pero, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo Dios que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dime, ¿quién acusará a los que? Hoy vamos a soltar un par de personas, hoy vamos a soltar un par de ofensas, hoy vamos a soltar un par de experiencias que nos marcaron, porque absolutamente todo, todo ha obrado para bien. Para aquellos que aman al Señor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dime, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero que sepas que tu padre y tu madre fueron instrumento para que tú nacieses y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que seas conforme a la imagen de su Hijo. Esa imagen se perfecciona a través del amor de Dios, y si en nosotros no ha sido perfeccionado el amor de Dios, aún Dios está trabajando. No lo hemos alcanzado todo, pero algo sí hacemos. Y es que no miramos atrás, proseguimos hacia la meta que es Jesús, nuestro sacerdote, nuestro mayor tesoro. Quiero animarte a que te levantes, a que tomes la espada de la palabra, a que te animes, a que te sacudas, y emprendas el vuelo del llamado que Dios ha puesto sobre ti.